Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Lourdes Fernández desde México. Revisemos los titulares. El nuevo proyecto de ley de China redefine el concepto de terrorismo. Se establece formalmente en Beijing el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur se reunirán para negociar el tema de las esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial. Putin ordena establecer nuevas unidades de lucha contra el terrorismo. Los legisladores chinos han estado revisando los proyectos de ley, entre ellos la primera ley en la lucha contra el terrorismo. El borrador presentado para una tercera lectura en la actual sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Es el último intento de China para abordar el tema del terrorismo y ayudar a mantener la seguridad a nivel mundial. Un cambio notable en el texto es la definición actualizada del término terrorismo. El terrorismo se define como cualquier proposición o actividad que por medio de la violencia, el sabotaje o la amenaza genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales o amenaza a los órganos gubernamentales y organizaciones internacionales con el objetivo de realizar cierto propósito político e ideológico. El Comité Permanente de la APN declaró que la nueva definición había sido informada en la Convención Antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái y en la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional de la ONU. En una cláusula separada se alertó de que las instituciones o individuos no deberán crear ni difundir información sobre incidentes terroristas forjados, elaborar informes o difundir detalles sobre actividades terroristas que podrían conducir a la imitación, ni publicar escenas de crueldad e inhumanidad en actividades terroristas. Nadie, excepto los medios de comunicación con la aprobación de las autoridades de contraterrorismo a cargo de la distribución de la información, informará o difundirá noticias sobre los detalles personales de los trabajadores, los rehenes en el lugar del siniestro o actividades de respuesta de las autoridades. En la declaración del Comité Permanente de la APN se anunció el acuerdo de que el proyecto de ley ya es bastante maduro y se sugirió que se presentó para su aprobación. CCTV en Español El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que presta gran atención a buscar un equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos. El proyecto de ley antiterrorista obliga a los operadores de las telecomunicaciones a brindar asistencia durante la investigación de los casos relacionados con el terrorismo. El portavoz de la Cancillería, Hong Lei, afirmó que esto no afectará las actividades comerciales de las compañías y la libertad de expresión. En respuesta a una acusación lanzada por Estados Unidos, el vocero pidió que Washington respete la legislación china y abandone el doble discurso que mantiene su posición. En el acta de asistencia en las telecomunicaciones para el cumplimiento de la ley, Estados Unidos requiere claramente que las compañías pertinentes ayuden a los equipos policiales a realizar escuchas telefónicas. También requiere que les ayuden a decodificar información encriptada. Esperamos que Estados Unidos respete el proceso legislativo normal en China y abandone su doble rasero. China ha creado un equipo de investigación para descubrir las causas del desastroso alud que se registró en la ciudad de Shenzhen hace una semana. El grupo será liderado por Yang Huaning, director de la Administración Estatal de Seguridad Laboral. Además, el equipo cuenta también con gobernante de los Ministerios de Seguridad Pública, de Supervisión de Tierras y Recursos Naturales, de la Federación Nacional de Sindicatos y de la provincia de Guangdong. La Fiscalía Popular Suprema, el órgano estatal encargado de la supervisión y las acusaciones judiciales, también contará con representantes en el grupo. Fuentes del Consejo de Estado confirmaron el viernes que el alud en Shenzhen, que dejó docenas de desaparecidos, se debió a un problema de seguridad industrial en el trabajo, no a un desastre geológico. La tragedia fue causada por el colapso de una enorme pila de desechos de construcción y no por algún fenómeno geológico natural. Se establece formalmente en China el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, 26 meses después que el presidente chino Xi Jinping propuso su creación en octubre del 2013. El ministro de Finanzas, Lou Yi Wei, declaró que se espera que la institución haga su primer préstamo a mediados de 2016. El ministro agregó en un comunicado que el banco ha obtenido la aprobación parlamentaria de 17 países, entre ellos algunas de las principales economías mundiales como Australia, Reino Unido, Corea del Sur y Alemania, que representan más del 50% del capital suscrito total del banco. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, con la sede situada dentro del segundo anillo de Beijing, espera respaldar financieramente una serie de proyectos de infraestructura en Asia. Esta es una manifestación de la política perseguida por el gobierno chino de prosperidad compartida y desarrollo común. Una vez que comience a operar, el BAE se unirá a las filas de los bancos multilaterales de desarrollo, junto con el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, así como el Banco de Desarrollo de África. Con un capital inicial de 10.000 millones de dólares, el BAE pretende prestar dinero para construir carreteras, torres de telefonía móvil y otras infraestructuras muy necesarias en las partes más pobres de Asia. Como uno de los 57 potenciales miembros fundadores, Australia es el sexto mayor accionista y se ha comprometido a financiar alrededor de 700 millones de dólares estadounidenses para el BAE durante más de cinco años. El BAE, hasta cierto punto, esperamos que atraiga a las empresas australianas a la región, en el mismo sentido de que uno de los temas más importantes es acerca de los trabajos. Creo que las empresas australianas están participando en Asia y en la región de la Franja y la Ruta, que es tan importante para el BAE. Las principales economías europeas también están a bordo, entre ellas Alemania y el Reino Unido. Es bueno tener socios de Europa para unirse al banco. Son economías bastante fuertes que tienen la capacidad de contribuir. Creo que es como traer a todos estos miembros del banco en una sola plataforma alrededor de la mesa. Según lo que ha dicho el ministro de Finanzas de China, Lou Jiwei, el establecimiento del BAE marca un hito en la reforma del sistema de gobernanza económica mundial. CCTV en español. Y ustedes también de CCTV Noticias por CCTV en español. No se vayan a continuación. Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur se reunirán para negociar el tema de las esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial. Putin ordena establecer nuevas unidades de lucha contra el terrorismo. Los ministros de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y Japón se reunirán el lunes en Seúl para conversar sobre el tema de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema sobre el que se ha discutido durante mucho tiempo. Yunpunse y Fumio Kishida tratarán de resolver la disputa sobre cientos de miles de mujeres coreanas que fueron forzadas a servir como esclavas sexuales de las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur insiste en que Japón debe ser sincero sobre sus atrocidades en tiempos de guerra. El gobierno surcoreano ha pedido una disculpa formal de Tokio y una compensación para las víctimas que en su mayoría tienen actualmente entre 80 y 90 años. Mientras tanto, medios japoneses han informado de que Tokio ofrecerá a las víctimas en las nuevas conversaciones una ayuda financiera de alrededor de un millón de dólares estadounidenses. Señala, no obstante, que el gobierno japonés cree que no tiene más responsabilidad legal. Por otra parte, fuentes diplomáticas comentan que Japón tratará de apaciguar a la República de Corea e insta a Seúl a que no plantee la cuestión durante más tiempo. También hay informes sobre la posibilidad de que Tokio pida al gobierno surcoreano que quite la estatua de una esclava sexual que se encuentra actualmente frente a la embajada japonesa. CCTV en Español Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo 17 bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria e Irak el día de Navidad. En Siria, las fuerzas militares de coalición realizaron cinco ataques con aviones de combate no tripulados contra militantes de esta organización extremista en las proximidades de Ar-Raqqa, Manbij y Marac. En Irak, los bombardeos alcanzaron posiciones insurgentes en cinco ciudades, entre ellas Ramadí, donde destruyeron varios vehículos y resultaron heridos dos militantes del grupo armado. En Sinjar, los ataques aéreos destruyeron tres puentes que estaban siendo utilizados por la insurgencia islámica. Y las tropas iraquíes han avanzado posiciones en varios barrios de la ciudad de Ramadí, capital de la provincia occidental de Al-Ambar, último bastión del grupo terrorista Estado Islámico. Tenemos más detalles. La operación para tomar la ciudad comenzó este martes. Las fuerzas gubernamentales aseguraron que habían roto las defensas de la facción yihadista en los barrios del centro de la localidad, una zona estratégica clave de Ramadí. Pero muchos militares todavía permanecen atrincherados en el complejo provincial del gobierno. La capital de la provincia de Al-Ambar, que cayó en manos del Estado Islámico el pasado mes de mayo, es una localidad situada dos horas en coche de la capital iraquí. La victoria de las Fuerzas Armadas del país supondría una subida de moral para el criticado gobierno iraquí. Un comandante de la Armada ha señalado que hay obstáculos en la operación debido a las trampas mortales puestas por el grupo islamista. Nuestras fuerzas han avanzado hasta la ciudad desde el área de Humaria, que es la zona clave para liberar a Ramadí desde tres puntos. Nuestras tropas están avanzando ahora hacia sus objetivos, pero necesitan más tiempo porque los terroristas han puesto bombas por todos los lados. Incluso han cargado los vehículos más de lo que se pueden permitir para causar el máximo daño. El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Estefan de Mistura, ha expresado su deseo de iniciar las conversaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición el próximo 25 de enero en Ginebra. De Mistura difundió un comunicado en el que expresaba que ha intensificado los esfuerzos en las conversaciones para buscar una solución política. El enviado también confía en que continúe el indispensable apoyo internacional de los países como Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos, China, Irán y Arabia Saudí. La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno a Siria a principios de este mes establece una hoja de ruta internacional para una transición política del país. Se espera que las conversaciones de paz comiencen a principios del mes que viene. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado varios videos que muestran su fuerza aérea haciendo avances contra lo que el ministerio señala como establecimiento del Estado Islámico en Siria. El ministerio agregó que Rusia ha centrado sus ataques en las rutas comerciales de petróleo ilegales en Siria y ha destruido cerca de 2.000 petroleros propiedad de los militantes. Otro video, que el ministerio afirma que fue filmado por uno de sus aviones no tripulados en la frontera sirio-turca, mostró decenas de camiones en una carretera afectados por los ataques aéreos rusos. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado que se establezcan sedes operativas antiterroristas en varias áreas costeras, incluyendo Caspic en el mar Caspio. Asimismo, Putin ordenó que se deben realizar operaciones similares en la capital de Crimea en Sinferopol. CCTV en español. Y así terminamos el bloque internacional. Nos vamos a una pausa y al regreso a la actualidad deportiva de la jornada. Y al regreso es tiempo de repasar la actualidad deportiva y tenemos a Octavio Fernández en el estudio. Hola Octavio, bienvenido. Cuéntanos qué nos traes. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas noches. Pues a unos días ya de terminar 2015 todavía tenemos espacio para un par de deportes. Hablaremos de regata y por supuesto no podemos dejar a un lado nuestro resumen deportivo de 2015. No se vaya. Los detalles después de los titulares. Van der Poel gana en Solder la quinta prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross. La famosa regata anual Sidney Hobart dio comienzo este sábado. El ministro ruso de deportes afirma que apoyarán a Lopsev hasta que termine la investigación. Comenzamos con la quinta ronda de la Copa del Mundo de Ciclocross de la Unión Ciclista Internacional que tuvo lugar este sábado en Bélgica. Matthew Van der Poel y Sam Kant fueron los ganadores en la rama masculina y femenina respectivamente. La Copa del Mundo de Ciclocross 2015-2016 continuó este sábado en el noreste de Bélgica en el circuito de Solder. Sam Kant se convirtió en la tercera mujer en alzarse con la victoria en este evento a medida que la belga mantuvo a raya la estadounidense Catherine Copton. Ellen Van Looij se mantuvo con los dos mejores tiempos del día antes de desvanecerse las dos últimas vueltas. La rama masculina fue dominada por el trío de Matthew Van der Poel, Kevin Pouwels y Lars Van der Poel. El dos veces ganador del circuito de Zoller, Van der Poel, quedó desinflado a última hora del evento debido a un desafortunado pinchazo. Eso le dio a Van der Poel la oportunidad de alejarse y pasar a través de la línea de meta por delante de Pouwels y el galán Van der Poel. Fue muy difícil hacer una diferencia. Vi antes de la parte más difícil de la competición, la sección del sprint y la cuesta arriba, que Lars tenía una rueda pinchada y sentí que era el momento adecuado para hacer un movimiento porque tenía la sensación de que tenía mejor ritmo que yo este día. Es una carrera que realmente le conviene. La edición septésimo primera de la famosa regata anual Sidney Howard dio comienzo este sábado 26 de diciembre. Les ofrecemos más detalles a continuación. La regata Sidney Howard, una de las más prestigiosas y difíciles del mundo, partió este sábado desde el puerto de Sidney, el día después de Navidad, para dirigirse al sur y atravesar el peligroso estrecho de Basque que separa Australia de Tasmania y supone el gran reto de los navegantes más experimentados. En esta edición competirán 108 embarcaciones de 27 naciones, un récord absoluto de participación internacional. Los participantes recorrerán 628 millas náuticas, aproximadamente 1.100 kilómetros. El que partía como gran favorito, el maxi-australiano Wild Oats décimo del empresario vinícola Bob Odley, no podrá hacer leyenda de la regata con su novena victoria al retirarse por las fuertes condiciones meteorológicas que han provocado el desgarramiento de la vela mayor. El Wild Oats décimo, capitaneado por Max Richards, ha ganado la Sidney Howard en tiempo real en ocho ocasiones y posee desde el 2012 el récord del recorrido con un día 18 horas 23 minutos y 12 segundos, mejorando el que ya había logrado en 2005. La competición cuenta ahora con otros tres reyes del mar, el Comanche estadounidense de Jim Clark, los australianos Ragamuffin 100 de Sid Fisher, el Perpetual Loyal de Anthony Bell y el Rio 100, todos ellos supermaxis de 100 pies diseñados y construidos para competir en la prueba. El gran rival del Wild Oats décimo, el velero Comanche, continúa la travesía a pesar de tener la quilla y la pala del timón dañados. En la edición pasada, apenas 50 minutos separaron al Comanche del Wild Oats décimo. Por este motivo, Bob Odley decidió reconstruir el barco con una línea más estilizada del casco y recortar dos metros en la popa y alargar la proa. En esta cita tampoco ha faltado el vencedor en tiempo compensado de la pasada edición, el Wild Rose australiano de Roger Hickman, o ganadores de ediciones anteriores como el balance de Pod Click Hero. CCTV en español. El ministro de Deportes de Rusia asegura que no cree en los casos de corrupción de la FIFA. Por otra parte, promete que apoyarán al campeón del mundo de halterofilia Alexey Lopchev, investigado por Dopaje, hasta que se conozcan los resultados finales. Le apoyaremos de cualquier forma posible hasta que el atleta sea acusado, hasta que se tome la decisión. De momento sé que Lopchev tenía una lesión grave, una rotura de ligamento, y por supuesto, le dieron cierta medicación. Pero en esos casos, el médico escribe un permiso médico especial y receta la medicación concreta. Si hubo una medicación diferente o una dosis distinta, algo que me resulta difícil de juzgar ahora, debe investigarse. Se han solicitado todos los documentos sobre el caso. La Federación Internacional de Halterofilia publicó el jueves en su página web que Alexey Lopchev ha sido suspendido tras una prueba de dopaje. Lopchev, de 26 años, que tiene también el récord del mundo en la categoría de más de 105 kilos, dio positivo en una sustancia prohibida, Ipa Morelin, en su muestra A. El pesista considera que en su caso tiene motivos políticos, según explicó la agencia de noticias All Sport, y afirma que tomará todas las medidas necesarias para demostrar que no es culpable, incluida una muestra B. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ha fijado una serie de medidas que debe adoptar Rusia para poder reincorporarse antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán el próximo mes de agosto. La suspensión a los atletas rusos se produjo tras un informe de una comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje, que alertó de dopajes generalizados y sistemáticos. El ministro ruso de Deportes comentó, por otra parte, que no cree en las acusaciones de corrupción que hay en la FIFA y estima que se trata de un intento de dañar la imagen de la organización. CCTV, en español. Hacemos entrega en la edición de hoy de otros dos trabajos del recuento deportivo de 2015 que ha preparado la redacción de CCTV en español. Lamentablemente, no todo fue color rosa para el deporte en el año que concluye. El escándalo de la FIFA estremeció al mundo del fútbol y las malas noticias sobre este organismo y sus funcionarios corruptos han acaparado los titulares de los principales medios de comunicación semana tras semana. En un año cargado de eventos para los aficionados al fútbol, con los tradicionales torneos de clubes nacionales e internacionales e importantes competiciones continentales a nivel de selecciones, la FIFA y específicamente las altas esferas de su membresía se robaron el show de la peor manera posible. Aunque el asunto venía cocinándose entre bambalinas, el escándalo detonó el 27 de mayo de 2015 en un lujoso hotel de Zúrich, justo antes del comienzo del 65º Congreso de la FIFA. Como resultado de una investigación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, siete altos funcionarios del ente balompédico fueron detenidos, entre ellos varios latinoamericanos, como el costarricense Eduardo Lí, el uruguayo Eugenio Figueredo, el expresidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz. Los cargos que se les imputaban incluían desde fraude hasta lavado de dinero, pasando por la aceptación de sobornos por un monto de unos 150 millones de dólares. Dos días después de las detenciones, en medio de una avalancha de críticas, Josef Blatter resultaba reelegido para permanecer en el cargo de presidente por un quinto mandato, al vencer en la votación al único candidato en pie, el príncipe de Jordania, Alibín Al-Husseín. Pero si el suizo en el puesto desde 1998 pensaba que tras la tormenta llegaría la calma, los hechos posteriores se encargarían de mostrarle cuán equivocado estaba. El 2 de junio, una carta pública acusaba a su secretario, el francés Jérôme Balque, de haber pagado al trinitario Jack Warner, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, con el fin de manipular los votos para la Copa Mundial de 2010 a la postre celebrada en Sudáfrica. A menos de una semana de su éxito en las elecciones de Zúrich, Blatter presentaba su resignación. Su decisión obligó a fijar el 26 de febrero de 2016 como fecha para la celebración de una reunión extraordinaria de la que emergería su sucesor. Entre los siete candidatos que presentaron a la FIFA sus intenciones de postularse para la presidencia, el máximo directivo de la UEFA, Michael Platini, aparecía como el gran favorito para heredar el trono. Sin embargo, el 8 de octubre, Platini y Blatter fueron suspendidos por el Comité de Ética de la FIFA durante 90 días por un pago millonario que el suizo hiciera al francés en 2011 con carácter retroactivo. El 21 de diciembre, el mismo comité determinó elevar la sanción a ocho años, un castigo que ambos apelarán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el caso de Blatter, también ante las autoridades suizas. La lista de arrestos y denuncias es interminable. A lo largo de todo el calendario han caído como fichas de dominó altos cargos y ejecutivos de marketing del organismo de todos los continentes, algunos incluso convertidos en prófugos de la justicia y otros pendientes de extradición a Estados Unidos. El trágico capítulo de la FIFA que comenzó en 2015 difícilmente encuentre un desenlace el año que comienza. Lo único seguro es que en febrero habrá un nuevo presidente y los candidatos elegibles son cinco. El jordano Alibín Hussein, el barení Salman Bin Ibrahim Alcarifa, el francés Jérôme Champagne, el sudafricano Tokio Sexboye y el ítalo-suizo Gianni Infantino. CCTV en español. La FIFA no es la única organización deportiva en la que en 2015 un escándalo de corrupción ha puesto en entredicho la honestidad de muchos de sus altos cargos. Una suerte similar le ha tocado a la IAAF y al igual que en el caso del ente balompédico. El asunto seguirá dando de qué hablar en 2016. Para cerrar con este recuento de noticias infelices, repasaremos también los pormenores del caso del campeón paralímpico Oscar Pistorius. A la par del galopante escándalo de la FIFA transcurrió en el segundo semestre de 2015 un culebrón similar, pero con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y AAF por sus siglas en inglés, en el vórtice del huracán. Coincidentemente, el ente que rige el deporte de campo y pista celebraba sus elecciones este calendario, en el marco del Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en Beijing a finales de agosto. En el Congreso en la capital china, el británico Sebastian Coe fue elegido como sucesor del senegalés Lamin Dayak, pero la bienvenida de Coe en la presidencia de la IAAF fue difícilmente todo lo calurosa que el campeón olímpico de Moscú 80 y Los Ángeles 84 esperaba. Mientras tomaba posesión del cargo, se filtró un documento que revelaba una serie de irregularidades en las pruebas antidoping del atletismo entre 2001 y 2012. El texto agregaba que un tercio de los medallistas en justas olímpicas y mundiales, un total de 146 premios, 55 de oro durante ese periodo, se encontraba en el listado de deportistas que entregaron muestras sospechosas, una situación que los directivos de la IAAF presuntamente encubrieron. Las autodefensas poco convincentes comenzaron a sucederse, incluida la de Dayak, quien el 1 de noviembre quedó al descubierto cuando fue arrestado en Francia, acusado de corrupción y lavado de dinero. Según las pruebas que lo incriminaban, el senegalés recibió 1.200.000 dólares de manos de la Federación Rusa en 2011 para que ocultara los test positivos de al menos seis atletas de ese país. En 9 de noviembre, la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, publicó un extenso reporte que culpaba a los deportistas de Rusia de campo y pista de formar parte de un plan sistemático y generalizado de dopaje, con la conivencia de las autoridades de esa nación. Cuatro días después, un consejo de la IAAF decidía, por amplia mayoría, 22 votos contra uno, seguir la recomendación de la WADA y suspender a los atletas rusos de toda competición de manera inmediata hasta tanto su federación recuperara credibilidad. El caso del campeón paralímpico sudafricano, Oscar Pistorius, continuó dividiendo la opinión pública de su país y robándose cintillos en los medios internacionales por tercer año consecutivo. El exatleta, quien corría con prótesis en ambas piernas, fue responsable de la muerte de su novia, Riva Steenkamp, el 14 de febrero de 2013. Sin embargo, tras un largo y publicitado proceso judicial, fue condenado por el delito de homicidio culposo en septiembre de 2014 y un mes después recibió una condena relativamente leve de cinco años de prisión, con la posibilidad de salir del centro penitenciario tras cumplir diez meses de encarcelamiento y continuar el resto bajo arresto domiciliario. Supuestamente, el pasado 21 de agosto, Pistorius podía haber abandonado la prisión central de Pretoria por buena conducta, pero dos días antes, el ministro de Justicia del país, Michael Mashuta, envió el caso a un consejo encargado de evaluar la pertinencia de la libertad condicional y retrasó un mes su salida de la cárcel. Mientras el escorredor se disponía a cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario, la parte acusadora presentó una apelación cuestionando la decisión de la jueza Tokokile Masipa, quien había estimado que el acusado no tuvo la intención de más dar a Steenkamp. El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica cambiaba el veredicto de homicidio culposo a asesinato. La fianza esta vez se fijó en solo 686 dólares, una fracción de los 113.000 que pagara Pistorius en 2013. Los abogados de la defensa ya apelaron ante el Tribunal Constitucional el veredicto de asesinato y en caso de que no sea concedida la audición por el máximo ente jurídico del país, Pistorius estará de regreso en los tribunales el 18 de abril de 2016 para escuchar su nueva sentencia. CCTV en Español Y bien amigos, con esto cerramos este resumen deportivo. Lourdes, más información mañana a la una de la tarde. Gracias Octavio. Y bien, eso ha sido todo por el momento en nuestra edición de CCTV Noticias por CCTV en Español. Gracias por su sintonía. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!